Llegó la hora de que Puebla tenga un mejor gobierno, un gobierno que cumpla lo que promete, un gobierno que confirme con hechos, no con palabras, su amor a Puebla. Nosotros sabemos hacerlo y bien, buenos gobiernos con buenos resultados. Los que no cumplieron su palabra tienen nombre y apellido, se llama Morena, se llama Alejandro Armenta, que se oiga fuerte y que se oiga lejos, sacaremos a Morena del gobierno, el rumbo seguro en donde tú y tu familia estarán mejor, ya viene en camino. ¡Vamos por la victoria! ¡Que viva Puebla! ¡Que viva Puebla! ¡Que viva México! Este 2 de junio, vota por Lalo Rivera, candidato a gobernador por la coalición, mejor rumbo para Puebla.